Imagen desfavorable de Francia Márquez llega al 63% según encuesta polimétrica. Francia Márquez también es ministra de igualdad. El sondeo también muestra que disminuyó la pavorabilidad del presidente Petro. Redacción El Tiempo La pavorabilidad de la vicepresidente Francia Márquez sigue en descenso, según la última encuesta polimétrica de cibres y concepto. Según ese sondeo realizado entre el 8 y el 19 de septiembre de 2023, la imagen desfavorable de la también ministra de igualdad de igual 63%, mientras que su imagen favorable se ubicó en 29%. Frente al último sondeo hecho en junio, hay un claro descenso en la percepción de la imagen de la vicepresidente. En aquel momento su desfavorabilidad era del 57% y su favorabilidad del 36%. En poco menos de tres meses aumentó en seis puntos porcentuales la imagen negativa y disminuyó en siete puntos porcentuales la positiva. Con respecto a la imagen del presidente Petro, su desfavorabilidad se mantuvo estable en 55%, mientras que su favorabilidad cayó dos puntos porcentuales con respecto a la última medición y quedó en 40%. Al desgregar por edad y por posición ideológica se observa que el primer mandatario sigue teniendo como portina a los jóvenes. En la población entre los 18 a 25 años tiene una favorabilidad del 42% y esta sube hasta el 46% en los jóvenes de 26 a 35 años. En cambio, va bajando paulativamente su acogida desde los 36 años en adelante. En cuanto a la posición ideológica, la gran parte de los apoyos, 82% de aceptación se concentran en la izquierda. En cambio, en el centro tiene una favorabilidad del 38% y esta cae hasta 21% en la derecha.